En realidad es un proyecto institucional que tenemos ya hace tiempo y solicitamos a la cooperativa de agua que nos pueda asesorar. Estamos haciendo un pozo, una perforación en realidad, que necesitamos para poder hacer el riego de las pasturas que tenemos proyectado hacer a mitad de año y la cortina forestal. Sí, son los chicos de los cursos más grandes, son los chicos del segundo año que están trabajando. La evaluación es positiva, los chicos se entusiasman cada vez más porque al trabajar en los talleres y ver cuál es la realidad de la escuela, se entusiasman. Hemos tenido muchos días sin clase, eso un poco nos corta el trabajo, pero tratando de replanificar y tratar de ir adelante con todo esto. Tenemos un alumno de Onelli, una alumna de Lipetren y un alumno de Lipetren que no ha asistido, estamos averiguando por qué no viene a la escuela. Ellos cuando se reciben tienen el título de técnico agropecuario, que está homologado a nivel nacional. La idea, bueno, y lo que estamos intentando es poderles justamente todas las herramientas para que puedan desempeñarse como un técnico agropecuario. Ellos tienen producción animal, que bueno, como la palabra lo dice, se encargan de todo lo que son los animales. Se empieza con una granja muy pequeña, luego se van agregando más animales hasta terminar con la industrialización de los productos. Y tienen gestión y empresa que, bueno, justamente les sirve para gestionar y poder desde lo empresario ver cómo pueden vender los productos que van produciendo ellos mismos.